Estamos con el tercero de la Master 150, Jonathan Elvich, se intentó, se luchó, pero no se pudo subir. No, la verdad que sabíamos que era una fecha muy difícil, estaba muy lejos de un punto, a lo largo del año no ligamos nada, la verdad que tuvimos mucha mala suerte, y bueno, esta última fecha era para venir, disfrutar con toda la familia como vinieron, era un milagro, Simón la había hecho de todo el año, era muy difícil que pasara algo, así que bueno, salimos a hacer una final tranquilo, a andar lo más rápido que pudiéramos, el día sábado a la hora de clasificar, bueno, nosotros nos quedamos sin gomas, no pudimos poner gomas nuevas, entonces bueno, los cuatro que se nos metieron delante, habían puesto gomas, sabíamos que para hoy teníamos un buen karting, así que lo demostramos, terminamos tercero ahí empujando al segundo, pero es una pista muy difícil para pasar, así que contento. ¿Se luchó, se intentó, ya no te quedaron más curvas para intentar el sobrepaso? No, venía colgado, dos o tres veces me fui de largo, y encima venía Adrián muy pegado atrás mío, entonces no podías arriesgar a nada, salíamos a la recta, íbamos muy parejos con Francisco, así que era muy difícil, necesitábamos terminar lo más arriba del año, así que nos conformamos con el tercer puesto. ¿A quién se le dedica este tercer puesto? A mi familia, que vino toda, la verdad que a mi vieja, a mi hermana, a mis abuelos, a mi tío que me acompañó todo el año, hace 500 kilómetros toda la fecha para poder acompañarme, bueno, a todos mis amigos de allá de Roo, y en especial a mi viejo, que bueno, que él fue el que me inculcó esto, arrancamos con él, y bueno, sé que de allá arriba me estoy iluminando, y bueno, después a Sebastián Bottini, que la verdad que ha hecho un trabajo enorme todo el año, queríamos ganar esta fecha por él, para dedicársela a él, porque bueno, se lo merecía más que yo, que todos, no pudimos, dimos todo, así que bueno, me quedo tranquilo con que dimos todo. Francisco Suárez, segundo en la Máster 150, ¿te defendiste todo? Sí, la verdad que sí, nos tocó defender, esta carrera no teníamos para atacar, tuvimos que cuidarnos la espalda de Johnny, que venía mucho más fuerte que nosotros, y teníamos que llegar nada más, yo venía sufriendo arriba, la sufrí mucho, quería que se termine la carrera porque no tenía para defenderme, y bueno, se terminó, Johnny no me pudo pasar, venía mucho más rápido que yo, pero bueno, se dio así la carrera. Aguantaste todo lo que pudiste, un pelotón de 5 o 6 karting atrás tuyo, todos tratando de pasarte, pero ninguno pudo, así que esto le da más mérito al segundo puesto. Sí, bueno, hubiese estado bueno atacar a Simón, yo le quería cuidar la espalda, no quería molestarlo, sabía que estaban defendiendo el campeonato entre ellos, yo no quería intervenir ahí, y bueno, sí, nos tocó defendernos, no teníamos otra cosa, y bueno, se dio así. ¿A qué le indicaste este segundo puesto? A todos los chicos, toda mi familia, el grupo que tengo, es genial, venimos acá a carrera con un grupo, a pasarla bien, y bueno, se están dando buenos resultados, con Germán en el motor, Carly en el chasis, Matu, todos los chicos que vinieron a dar una mano durante el año, con Raustín, todo esto es por ellos. Estamos con el ganador y el campeón de la Master 150, si hay algo que te define en este 2021 es la contundencia, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, buen día, sí, la verdad es que hemos tenido un año muy contundente, el auto nos anduvo todas las carreras, nunca nos dejó a pie, tuvimos algunos altibajos las primeras fechas, pero bueno, la verdad que nada, para agregar derecho al karting, y en cuanto a la gente que me acompaña, la verdad que todo el año he tenido una compañía muy grande, toda la gente me ha apoyado cuando nos fue mal al principio, después cuando nos fue bien, y bueno, a la familia Barresi por la máquina que me da, así que nada. Seis carreras ganadas en once competiciones, esta va a ser la más linda de todas. Y la verdad que esta tiene un sabor especial, porque salir campeón ganando a la última fecha es algo mucho más lindo, porque me llevo ya el uno para casa, sin tenerlo en el karting, así que bueno, la verdad que me quedan palabras de agradecimiento nada más, porque esto lo logré junto a toda la gente que me acompañó durante el año, la familia Barresi y el karting que me dio, la verdad que todo el año fue contundente, estuvieron trabajando constantemente en el auto, a toda mi familia que me acompañó, a todos mis amigos, y bueno, toda la gente de Verdampilleta, les mando un saludo muy grande. ¿Cómo te preparás para el 2022? La verdad que es un futuro incierto, si te tengo que decir hoy no sé, pero bueno, vamos a venir a mostrar el urno aunque sea una fecha, que es lo que se debe hacer, y después veremos cómo sigue.